cámara banduqui ya nos vamos en otros vídeos de esos que nos gusta hacer de rodaditas aquí miren en la ciudad de toluca un poco con neblina doblado se ve pronosticado que va a estar este un poco despejado pero creo que no y la bandita ya está ahí enfrente y nos vamos rumbo a tachido vamos a ver qué tal están esas aguas termales nos han recomendado mucho es uno de muchos que hay por ahí entonces vamos a ver cómo nos va a ver el brosito sale sale a probar me richard no está sido vale no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.